Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en la Escuela Sabáteca Universitaria. Este programa especial en el que cada uno de nosotros está invitado a poder estudiar la Biblia de una manera especial y profunda. Igualmente estamos iniciando con un tema especial, el cual es Digno es el Cordero. Conocer cuáles son sus atributos y también por qué es digno. De esta manera estudiaremos los capítulos 4 y 5 del Libro de Apocalipsis. Y les invitamos a que tomen sus Biblias, tomen su libreta y puedan seguirnos. De igual manera les invitamos a que sigan el link que aparece en pantalla para poder así conocer más de la Escuela Sabáteca Universitaria. Y bueno, vamos a estudiar entonces. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Para abrir el libro y desatar los siete sellos. Apocalipsis 5.5 Gracias por continuar con nosotros y estar listos para estudiar la Biblia, este libro tan especial de Apocalipsis. Y queremos darle el agradecimiento a nuestros compañeros que están aquí con nosotros para iniciar, para estudiar y para profundizar dentro de estos temas tan especiales que son de esperanza. El libro de Apocalipsis con todas sus bellas ilustraciones. Queremos agradecer a Juan. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte y tener tus experiencias y tu aprendizaje, todo lo que viviste y la revelación que Dios te ha dado. Antes de iniciar, queremos iniciar con una oración. Y los invitamos a que nos acompañen. Inda, ¿nos puedes dirigir? Claro que sí, vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos infinitas gracias porque nos has dejado la Biblia como norma de fe. En la cual encontramos evidencias, en la cual el libro de Apocalipsis es de gran esperanza para nosotros como cristianos. Te pido que tu Santo Espíritu nos guíe, que Él sea nuestro Maestro y que nosotros podamos seguir aprendiendo juntos acerca del mensaje. En nombre de Jesús, amén. Amén. Pues en esta ocasión queremos, como siempre, preguntar algunas cosas especiales a Juan. En tu experiencia, en lo que tú viviste y sobre todo que nos puedas compartir de viva voz aquello que experimentaste. Y la pregunta es, dentro de la visión que tuviste, ¿qué fue lo que tú viste en el trono? ¿Qué fue lo que viste en ese lugar especial, en el trono del cielo? Bueno, yo me encontraba ahí en Patmos y de repente alcé la mirada y vi como una puerta. La puerta abierta en el cielo. Y de repente algo me llamó y en un instante yo estaba ahí en el cielo. Estaba yo viendo al trono y alguien estaba en el trono. Y ese que estaba en el trono era semejante a diamantes. Incluso del trono salía un arco iris como de esmeralda y alrededor de ese trono habían 24 ancianos. Y esos 24 ancianos tenían túnicas blancas y tenían coronas. Delante del trono habían siete lámparas de fuego. Y de ese trono incluso se escuchaban truenos y voces, relámpagos. Y aún más adelante habían cuatro seres vivientes. El primero era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero era semejante a un rostro humano. Y el cuarto era como una águila volando. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas. Y tenían ojos por doquier. Y decían, santo, 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 el Dios todopoderoso. Al que es y al que ha de venir. En ese momento, los 24 ancianos se ponen de pie. Agarran sus coronas y los ponen enfrente del trono. Y entonces dicen, señor, digno eres tú de alabanza. Digno porque en ti creaste todas las cosas y por tu voluntad existimos. Esto fue la visión que tuve en esta parte y es lo que puedo compartir con ustedes. Wow. Impresionante, sin lugar a dudas. Estar ahí debía haber sido algo especial. Pero supongo que nos preguntamos, ¿y eso que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, ¿qué tendrá de significado esa adoración? ¿Qué simboliza eso que tuviste? Es algo que vamos a compartir ahorita. No sé qué opinan ustedes. Bien, Juan, tú mencionaste que viste un trono. Bueno, en el trono podemos reflejar nosotros con nuestra mente finita. Obviamente no podemos recalcarla tal como es, pero entendemos que hay poder, que hay dominio, que hay potestad. Y Juan, tú viste eso. Qué increíble. Yo sentí autoridad delante de lo que estaba viendo. Y hay muchas ocasiones en las cuales no sabes lo que estás viendo y como tú entiendes humanamente, tratas de describirlo. Y es ahí donde vienen los símbolos y lo que Juan estaba describiendo, que a veces, Juan, nos dejaste bastante tarea por estudiar. Esa es su tarea. Sí, como Inda comentaba, todos estos son simbolismos. El cielo es mucho más grandioso de lo que nosotros esperamos, de lo que nuestra mente finita puede imaginar. Y Juan nos da solamente una pizquita de lo que será el cielo y de lo que es también. Pero, ¿qué otros elementos podemos encontrar allí en esa visión? Por ejemplo, el arco iris. Y me gustaría que pudiéramos leer Ezequiel 1, 26 y 28. Es un versículo que nos da una breve descripción. Claro. Ezequiel 1, 26 dice, Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza, como de un hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella, de alrededor. De la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz que me hablaba. Eso también nos recuerda la promesa después del arca, ¿no? Sí. El arco iris, eso significa misericordia, me imagino. Y en Apocalipsis ahí mismo encontramos un mismo arco iris que rodea la presencia, que está alrededor. ¿Y qué más nos puede dar de simbolismo? Nos muestra su justicia. Sí, y qué increíble porque a pesar de que pasaron muchos años desde Noé, luego con Ezequiel, y ahora con Juan, sigue siendo la misma promesa y sigue siendo el mismo simbolismo de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, ¿saben? A diferencia de nosotros como seres humanos, Dios siempre guarda sus promesas, cosas que como nosotros muchas veces no las hacemos. Entonces, esto es una clara imagen de que a unas promesas que Dios hizo aquí, las sigue respetando ahí en el cielo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, las promesas de Dios son inquebrantables. Sí. Y de eso se trata todo este conflicto del Apocalipsis. Una lucha de poder entre Dios y Satanás. En esa lucha de poder se muestra en esta escena, por ejemplo, que se ratifica que Dios es quien toma el poder, la gloria y el honor. Y en ese giro vamos a ver cuál es el concepto bíblico de adoración. O sea, Satanás lucha por ser adorado y Dios es quien merece la adoración. ¿Cómo vemos ese conflicto de adoración en estos capítulos? Bien, hace un momento Juan mencionó que ellos adoraban de este modo santo, santo, santo. Mencionaban ahí la Trinidad. Y eso es muy importante que nosotros entendamos al que es, al que era y el que ha de venir. Entonces están diciendo que Dios ha estado desde la eternidad. No podemos entender desde cuándo. Nosotros no podemos comprender fechas ni años de eso, pero está desde siempre. Y ellos adoraban con una solemnidad que a veces me sorprende. Y cuando estaba repasando me puse a pensar, dije, ¿de qué modo vamos nosotros tan irreverentes y tan livianos a presentarnos ante Dios? Cuando estos seres que son superiores a nosotros hacían una liturgia y una reverencia inmensa para presentarse ante su trono. ¿Con qué nosotros, con qué cara vamos si nos presentamos a Dios? Muy livianos, muy bonachones, no sé cómo llamarlo. Muy tranquilos. Sí, sí. Hay tres cosas por las cuales Dios es adorado. El motivo de adoración es porque Dios creó todas las cosas, según Apocalipsis 5.9. Se da porque el cordero fue inmolado y nos redime. En Apocalipsis 11.17 la adoración es porque Dios ha comenzado a reinar. La palabra griega usada ahí es oti, que quiere decir a causa de o por tal nosotros adoramos a Dios. Y nosotros adoramos a Dios porque realmente Él es el soberano de todo el universo. Y en esos tres factores nosotros encontramos la base de la adoración de esos seres. Nosotros tenemos que recalcar que Dios tiene el poder creador, pero también el poder redentor. ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a la majestad y a la adoración? Sí, como mencionaban ustedes mismos, cuando yo veía esa visión, a mí me reflejaba a la vez paz, a la vez autoridad, a la vez impresionarme, a la vez preocuparme por lo que estaba por venir, a la vez sentirme un poquito a lo mejor estresado porque estaba viendo reflejada la historia del mundo, la historia del pecado. Entonces, es un sinfín de emociones que uno como humano a veces no lo puede soportar por sí mismo. Daniel cayó enfermo cuando no puso soportar la visión, imagínense. Sí, compañero, Daniel cayó enfermo. Yo incluso más adelante en el capítulo 5 yo les sigo describiendo estas escenas que incluso a mí me llega a exasperar y empiezo a llorar porque no me doy cuenta, no puedo percibir quién puede abrir el libro que más adelante vamos a platicar. Entonces, es un sinfín de emociones que todo se va a ver desembocado en la adoración a Dios porque el libro de Apocalipsis, más que lucha, más que centrarnos en esa pelea entre Satanás y Dios, es centrarnos en la victoria de nuestro amigo Jesús. Y eso es lo que yo pudiera. Ahora, adorar, traslademos a un lenguaje más práctico ahorita en el cristianismo. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar para nosotros? Reconocerlo. Reconocerlo es hablar, exaltarlo, adorar lo que hablas, lo que tú dices ser, lo que practicas. También tenemos ahí otros simbolismos o ritos que es, por ejemplo, la Santa Cena, morir en el bautismo y resucitar como Cristo resucitó. Todo eso significa adorar. Vivir un estilo de vida. Sí, es prácticamente un estilo de vida. Y lo vivían los seres. Ahí podemos ver, viendo un poquito más, a los ancianos también. Los ancianos que adoraban, que tenían un proceso de humillación, de bajarse a ser siervo. Y quitarse las coronas. Yo veía cómo ellas se quitaban las coronas y eso me refleja que hoy en día tenemos que nosotros como humanos hacer lo mismo, no solo externamente, sino interiorizarle. Porque aún recuerdo en esa semana cuando Jesús fue recibido en Jerusalén y íbamos caminando detrás de él y todos le decían, ¡Oh, sana, sana! Y nosotros nos preguntábamos por qué. Bueno, él es el rey, pero nos están recibiendo así. Pero días después la misma gente le dio la espalda. Y era una adoración muy por encima. Hoy en día los seres humanos tenemos que hacer eso, interiorizar esa adoración. Y ya que mencionamos el concepto de los ancianos, ¿qué nos puedes hablar acerca de los ancianos? Brevemente, ¿qué simboliza? Yo me imagino, en tu visión, tú mencionas ángeles y mencionas ancianos. Mencionas 24 ancianos. Yo creo que ahí estaba representado en el cielo lo divino y lo humano. Y por lo que tú mencionas, los 24 ancianos se mostraban con túnicas blancas. Y las 24, las túnicas blancas representan lo que Dios quiere como pueblo, ¿no? Tienen representación. Entonces estaba dividido lo divino y lo humano allá en el cielo adorando a Dios. En el capítulo 4 se menciona o se presenta a Dios. Y en el 5 al cordero, a los cuales se les da la adoración. Sí, ¿mencionabas? Sí, claro. Y también iba a recalcar que los cuatro seres vivientes, ellos adoraban día y noche. Era increíble. Yo imagino, Juan, que esa imagen fue fabulosa. Muy bien, la adoración es universal. Tanto todo el universo como toda la tierra tienen la oportunidad de adorar a Dios. Y sería lo mejor que cada uno adoráramos a Él. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Por compartirnos tus experiencias y sobre todo mostrarnos ese sentido de adoración que debemos de tener como humanos. Y vamos a dejarlos con una pregunta especial. ¿Qué simbolismo e interpretación tiene el libro con los sellos que están en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono? El libro del Apocalipsis contiene la declaración de los siete sellos. Debemos entender que Apocalipsis no fue producido en el vacío. Una gran cantidad de sus profecías nos vienen del Antiguo Testamento. Y esta es una de ellas. En Deuteronomio, el capítulo 17, los versos del 17 al 19, Moisés le está dando un consejo al rey de Israel de que debe de tener un libro a su lado y debe de leerlo, estudiarlo, examinarlo para guiar a la nación de Israel. En forma comparativa, vemos que el Cordero tiene junto a él el libro con siete sellos. Este número siete tiene que ver con el desenvolvimiento de los periodos proféticos en la historia. Lo vemos en Daniel y lo vemos en Apocalipsis. Los siete sellos, en realidad, son los periodos históricos del pueblo de Dios a través del tiempo. Están en la mano de Dios, nuevamente. No somos el capricho del tarot ni tampoco de los juegos de azar. Estamos en las manos de un Dios amante que controla la historia y que desenvuelve los misterios de la historia para beneficio del pueblo de Dios. Estos siete sellos, como dijimos, conforman el periodo histórico del pueblo de Dios. Está en las manos de Dios. Él es el único que desenvuelve la historia en forma segura para bien de sus hijos y para bien de la humanidad en general. Así que no podemos menos que agradecer a Dios de tener un futuro asegurado. El séptimo sello termina con la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Lo que nos indica que, aun a pesar de las diferentes tormentas y crisis de la vida expresados en este pasaje y en otros pasajes de la Biblia con relación a las crisis que los sellos enfrentan u otras situaciones, todo va a terminar bien, todo va a tener un fin en el cual la Iglesia podrá ser bendecida con las promesas de Dios en manera total. Gracias a nuestro experto por contestar esta pregunta acerca del libro y su simbolismo. Pero ese libro tiene un papel especial. Es un libro que, pues como todo libro, es para ser abierto, para ser leído. ¿Y quién abre ese libro? De acuerdo a Apocalipsis. Bien, Apocalipsis 5.5 nos dice, Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Ese libro, pues tiene, dice que el... Solo uno puede abrirlo. Solo uno puede abrirlo. ¿Y quién es? Nadie tenía el poder ni siquiera mirarlo. Pero, o sea, pongamos en el marco, o sea, la tristeza que hay en el cielo porque nadie puede abrir ese sello es tan grande que Juan comienza a llorar. O sea, realmente no había absoluto ningún digno de poder abrir este libro que, que, pues se puede abrir y nosotros sabemos que en la interpretación es el plan de redención, es el plan de salvación. Entonces, ¿quién es el único digno ahora sí de poder abrir este sello cuando no hay esperanza, cuando el mismo cielo parece haberse quedado sin ella? Cristo. Cristo viene y es el único digno de poder abrir el sello. ¿Y por qué es digno? A ver, coméntanos, Nelly. ¿Alguien que vino a morir por nosotros y que es el único que tiene la autoridad para tenernos porque se mezcla su divinidad con su humanidad? Ajá. Fíjense que al poder abrir este libro se reconoce el gobierno legítimo de Dios. Se reconoce de que no hay nadie más. Y sobre todo de que Él fue, como dijiste, inmolado por nosotros. Cristo también dice a sus discípulos en la Gran Comisión, en esta Carta Magna, que toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, una vez que Él muere por el pecador y resucita glorificado, toda autoridad le ha sido dada. Y ahí es cuando Él es digno de hacer absolutamente todo eso. Y sí, y en este contexto de adoración están los ancianos, están los seres vivientes y se le une toda una huesta angelical para poder adorar, para poder ver ese hecho simbólico tan especial, que tiene una aplicación real. ¿Qué me puedes compartir acerca de cuál es esa aplicación de que el libro se abre? ¿Qué sucede en la tierra mientras...? Bueno, perdón. Cuando el libro se abre, es el que contiene la historia de todo el mundo y la solución para nuestro problema. El pecado. Que es lo que tú ya mencionaste, claro, lo que mencionó David, que es la redención. Entonces, trae los mandamientos, trae las amonestaciones, y contiene el misterio respecto a Dios. Y solamente, como mencionamos, solamente Jesús es digno porque Él fue inmolado, porque Él fue el que se sacrificó, se necesitaba el sacrificio. Y ahí regresamos al Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que para la expiación de los pecados se necesitaba sacrificio. Un cordero que era perfecto, que no tenía ninguna mancha, y que absolutamente estaba en buen estado físico. Claro, entonces el que vino a suplir ese lugar de cordero perfecto, de estado físico, el ideal para eso era Jesucristo. Así que Él era el único digno de abrir el libro que contenía todos los misterios. Cuando Cristo asciende y que el Padre acepta su sacrificio y le dice, Padre, aquí está todo lo que yo pude hacer, y en el cielo hay fiestas. De hecho, se mencionan cinco himnos, cuando el cordero sube y se va a sentar en el trono. Cuando esto pasa y Cristo toma el rollo y se sienta, en Hechos pasa algo muy importante, que es el Pentecostés, donde hay el derramamiento del Espíritu Santo, y a los opuestos les ha dado este poder. Y nosotros sabemos lo que hicieron, bautizaron a muchísimas personas a través del poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo. Y el Pentecostés fue la prueba, así como lo repito, de que el rey había recibido toda autoridad, toda la potestad, y sobre todo había sido el ungido. Y también quien iba a poder mediar, iba a ser el sacerdote, el rey para todos nosotros. Era él mismo del sacrificio, era el sacerdote oficiante, y también es el rey. Los tres a la vez. Los tres al mismo tiempo. Un papel que solo él puede cumplir. Que solo él puede cumplir, exactamente. Entonces hay que dejar en claro que el día del Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, así es. El contexto en el cual se cita Apocalipsis 4 y 5 es cuando Cristo asciende, cuando se va y se despide de sus discípulos, y va al cielo y se sienta en el trono. Juan dice, yo vi a alguien sentado a la diestra del Padre, el cual es Cristo. En ese contexto, en el contexto del Pentecostés, es cuando pasa todo esto. Recordemos también que en el cielo, pues es muy diferente lo que es tiempo aquí en la tierra. Así que... Claro. Sí, hay que mencionar, sí que bueno que lo mencionas, porque el futuro que Dios nos está mostrando en este libro, con todo el proceso que se llevó para abrir el libro, es un... nos muestra que el futuro es más prometedor de lo que estamos viviendo, definitivamente. Que hay algo más allá que nos va a restaurar por completo. Y de hecho, eso trae bendiciones para nosotros. Trae bendiciones. ¿Qué bendiciones nosotros podemos notar en que este libro se haya abierto? Para nosotros como humanidad, ¿qué podemos ver como bendición del Espíritu Santo? Creo que vemos que somos libres. Por fin. Por fin. Porque ese libro decía que estaba sellado. Nadie lo podía abrir. Era... Nadie era digno. Nadie era digno. Todos nos encontramos en una situación... Ni siquiera era digno. Nos encontramos en una situación mala. Ni siquiera era Dios. Con tanta justicia. Y por esa razón, como decías, Juan lloraba. Porque si nadie abría ese libro, pues significa que nadie había sido aceptado ante el poder de Dios. Nadie ha sido aceptado para tener la posición de ser nuestro mediador, nuestro rey, nuestro sacerdote. Yo creo que así como Daniel, en el día del Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, en el día de hoy, también nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo para ir a predicar a los demás e ir a compartir este mensaje, que es el de que Dios ya nos dio por medio de Jesús la salvación. Sí, o sea, la libertad en Cristo, que solamente pueden experimentar aquellos que tienen una relación personal. He leído varias veces que el cielo hizo absolutamente todo para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. No nos puede ofrecer más porque ya no nos ofreció todo. Entonces, la respuesta está en Cristo, absolutamente en los problemas, en las situaciones. El centro de la adoración no está en los adoradores, sino en Dios y en Cristo, que debe ser nuestro principio en la adoración. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros adoremos, en el centro de esa adoración, tiene que ser para Dios, como lo era en el trono, en el cielo. Claro, a mí me gustaría compartir que la santidad es uno de los atributos de Dios que no compartió con el ser humano. A nosotros nos compartió amor, misericordia, fidelidad. Claro, nosotros no lo reflejamos tal como Él, pero tenemos esos aspectos. Pero la santidad, lo que se respira ahí en el cielo, no lo compartió con nosotros los seres humanos. Pero por su gracia, al ser abierto el sello y a nosotros podernos reencontrar con Él en un futuro, podremos gozar de la dicha de estar en el cielo junto a Él. Nunca llegaremos a ser semejantes o completamente iguales a Él, pero sí vamos a poder compartir con Él el reino. El reino, así es. Pero vamos a llevar una vida, tenemos un proceso en el cual nosotros sabemos que se conoce como la santificación, en la cual constantemente tenemos que estar menguando el yo, observando Cristo, observando la cruz, cuando nosotros observamos, perdón, la cruz de Cristo, es cuando trabajamos en nuestro carácter, cuando la adoración realmente se está viendo en nosotros. Y nosotros conocemos a una persona que adora con sinceridad y cuando nos adora con sinceridad. Entonces, todos esos procesos, la adoración lo va descubriendo y es algo importantísimo para la vida del cristiano. Por lo tanto, nunca olvidemos la esencia de estos capítulos, que es tanto alcanzar a otras personas como estar listos, ¿no? Para cuando Él venga y sobre todo tratar de ayudar a otros, a la humanidad que está afligida, que está triste, sin esperanza, sin esperanza y poderles contar que hay una oportunidad, que Dios, dentro de todo ese proceso que vemos en los capítulos 4 y 5, ya abrió ese libro, donde se marca que Él quiere darnos misericordia, que Él quiere bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, brevemente, ¿con qué nos quedamos cada quien de nosotros? Bien, yo aprendí de esto el verdadero sentido de la adoración. ¿Cómo debemos adorar? Con reverencia, con gratitud, con amor, con servicio. Con servicio, ¿verdad? Yo me quedo con que Cristo es la solución absolutamente de todos nuestros problemas. Yo me quedo con eso. Hay un problema grave allá en el cielo, que era el libro, ¿no? Y era un conflicto general, pero tenemos la esperanza de que sí tenemos a alguien que nos puede liberar. Claro. Y pues hay que invitar a nuestros amigos, hay que invitar a nuestros familiares, a que podamos estar listos. La dignidad del Cordero es un tema muy importante. Bueno, el libro tiene un simbolismo también muy especial. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder dirigir nuestras vidas hacia Cristo. Igualmente, pongámonos en, personalmente, para terminar, quiero contar una experiencia mía, ¿no? Dentro de nuestras vidas existen dificultades. Yo me acuerdo que me llevaron ante la presencia del director de mi escuela. Así es que... ¿Está algo malo o qué? No, 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 no. Por cosas buenas. Pero esa presencia impone respeto. En nuestras vidas, al acercarnos nosotros al trono de Dios, no debemos de hacerlo con miedo, no debemos de hacerlo con angustia, como lo hizo Juan, que llegó llorando casi, sino poder hacerlo con la... Confiadamente. Confiadamente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque nos dará oportuno socorro a todos nuestros problemas. Y aunque en esta ocasión yo me encontraba un poco... Nervioso. Nervioso. Nada mal sucedió. Pero sí tuvimos la oportunidad de reconocer que la autoridad que Dios tiene, bueno, yo reflexioné en que la autoridad que Dios tiene es una autoridad que busca el bien para nosotros. El director me dijo, quiero que tú vayas por un buen camino. A lo mejor este pequeño detallito surgió, pero eso es el bien que Dios quiere para nosotros, para cada una de nuestras familias, para cada uno de nosotros. Y de esa manera poder compartir el amor de Dios. No sé si alguien quiera añadir alguna opinión en cuanto a cómo aplicamos eso a nuestras vidas. Creo que reconocer, perdón, David, otra vez te interrumpo. Reconocer que Jesús es el camino. Que siguiendo Jesús, el libro ya está abierto. Podemos llegar a Él. Podemos conocer al Padre por medio de Jesús. Entonces, Él está dispuesto a abrirnos los brazos y que nada más nosotros lleguemos a Él, como tú mencionaste. La adoración es la unidad que tú tienes con Cristo. Es ese proceso en el cual tu voluntad y la voluntad de Dios se van alineando. En el cual puede haber unidad, no solamente con nosotros mismos y con Dios, sino también con nuestros hermanos. La adoración es llevarte bien con los demás. La adoración es no hablar mal de los demás. La adoración tiene que ver mucho más que solamente cantos e himnos. Tiene que ver con nuestro estilo de vida, con lo que yo desempeño y con los principios. Cuando yo soy leal a mis principios, a los principios de Dios, mi adoración realmente es verdadera. Cuando no, tengo que mirarme a mí mismo y decirle, Señor, ayúdame, porque mi adoración no está siendo sincera. Así es. Y bueno, acordémonos que Dios está al control de todo, de los tiempos, y podamos pedirle que también está al control de nuestro corazón, para de esa manera nosotros poder adorarle en espíritu y en verdad. Y les invitamos a que podamos seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora estudiamos los capítulos 4 y 5, pero seguiremos estudiando los demás. Que nos puedan acompañar y podamos profundizar en estos temas que son de vital importancia para nuestra relación espiritual con Dios. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.